¡Suscríbete al canal! El niño entró por ti en emergencia porque faltaba uno Oye, chaca que faltaba, la misma la dijo ¿Y ahí qué? ¿Tú te lo vas a llamar? No sé, no sé Claro, papi Escúchame No, nada Este es el wifi Ya, ya, listo, mételo Uy, ya tengo ese 24 de nuevo ¿Qué Cameraman de? Cameraman grabando a Cameraman Choma, chapa, chapa ¡Hala mierda! Chapa, este es la mochila gamer, ¿no? Espera, espera, espera Cirilo ¿Qué pasa? Mazocu, ¿estás contratando a Cameraman? Nadie lo contrata Dice cuatro cobras ¿Ah? Gratis ¿Un tiempo? Mierda, volviendo a las canchas Cirilo ¿Qué? ¿Cideral va a jugar para mí? No, Dios ¡Oh, pero no es Cirilo! ¡Oye! 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 ¡Oye, el organizador del evento no puede ganar, chavo! ¡Claro! ¡Claro! ¡Claro, chavo! ¡Claro, chavo rápido! ¡Claro, chavo, chavo! ¡Claro, pero cabrón! ¡Claro! Tiene que llegar a la hora, chavo las nueve No, chavo, pero es ocho ocho, chaval Son diez minutos nada más Pero son ocho o diez minutos, chaval ¿Entiendes? Está bien porque ahorita sólo falta hacer la pinta Hay ganas, sí, sí Está peloro, no jodas Oh, derecho a jugar acá Voy a jugar acá Ya cayó Todo es cierto Ah, hace el jugador Chavo No vas a permitir causas Me toca la vuelta Y a mi me van a la beba, no jodas Beba ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tenemos! Oye, Tocino baja su pepo. Marca uno, marca uno. Damos choppy. Marca, eso. Apóyalo, apóyalo. Tocino, bote tu move. ¡No! ¡Cuidado! 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 Pelea por los viewers. ¡Apá, pe gordo! ¿Cuántas horas en el stream? Marca uno. Abre el... ¡Pasa, apá! ¡Una muralla! ¡Pasa! No, pero eso es amarilla porque no... ¡Falta face! ¡Atente, seca! La velada vas a ver, ¿no? ¡Uy, no! Terrible esa velada. ¡Ganaste! La velada, un parcho. ¡Segura, segura! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ganaste! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Oh, Chaka! ¡Tu delantero ahí veo! ¡Ahí lo vi, lo vi! ¡Ahí lo vi, lo vi! ¡Oh, y esa guardería! ¡Oh, mira tu delantero, Chaka! ¡Oh, tu delantero, Chaka! ¡Eso es tocina! Ese bien, chupacina, macho. ¿Tocina? No, no cobre, chabón. Es un gato. No, se va a tomar el gimnasio. Se va a tomar el gimnasio, a veces le invita a comer. Así lo saca a pasear. ¡Como tu carnero! ¡Los otros no sirven! Es que la definición es lo saca a pasear. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Toca! ¡Más, más! ¡Más, más! Chupa media, lava, plancha, cocina. Hace pachamanca. Todo mi tocino. ¡Muy chata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Amarilla, amarilla! ¡No, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor! Intento asesinato, ah! ¡Mira arriba, mira! Te van a hostear de nuevo, ah! ¡Me cae! Atrás, atrás. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Mira, blu! ¡Mira, blu! ¡Mira, blu! ¡Mira, blu! ¡Mira, blu! ¡Me acabe! ¡No, no, no! ¡Niño, me acabe! ¡Democidad! ¡Oye, ese niño! ¡El gordo pique! ¡Oye, tocino! ¡Sáquate la barra, Pe! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más que mal! ¡Ay Quinteta! Corre, ve misa ¡No salió, no salió! No estás en el guanabalino entonces, ¿no? ¡Juegala! ¡Bien, Charro, buena! ¡Entramos! Este es mi chaca, mi caballo ganador ¡Onta la duda! Mi fumeque favorito Marca uno Atrás, atrás Lleva en la guardería ese niño Solo Alas, que malo ese weón El profeta invicto Está para alianza ese weón, muy malo Esos son los ganadores, parece que están para arriba Es que la gente está cansada Dime Oh niño A ver los papás del niño Ese es mi profesor Una muralla Cirilo, ¿entra? ¿Cirilo? No, no tengo No tengo físico No tiene físico, pero tiene patadas ¿Quién tiene acá? Sí, ¿no? Tiene patadas Ahí está ¡Oh señor! ¡Oh Jefer! ¡Oh Jefer! Cambio, cambio ¡Oje, alguien es pendejo! ¡Ahí está tu sobrino! ¡Entra si quiere! ¡Entra si quiere! ¡Oye! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Jajaja! ¡Está invicto! ¡Está invicto! ¡Vevan! 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 ¡Ya! La última ¡Paca verde! ¡Después, después! ¡Juegan, juegan! ¡No, no, no! ¡Entra! ¿No quieres jugar? ¡Cambio, cambio! ¡Ese jugador está con rojo! ¡Lo saco! ¡Pivotella, pero ten cuidado! ¡El terror de los olivos! ¡El terror de los olivos! ¡El terror de los olivos! ¡Bótalo para atrás! ¡Bótalo para atrás! ¡Apaga! ¡Solo! ¡Hala, Dios! ¡Qué opusivo! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡Cambio de pelota! ¡Cambio de pelota! ¿Quién me trae? ¡Qué opusivo! ¡Mucho de pelota! ¡Mucho de pelota! ¡Práadar! ¡Práadar! ¡Práadaro! Marca ese, Marca ese, Brasileño Oye, soy el Brasileño, su pelo, oye Su foto, Brasileño Oye, oye Asumario Oye 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 2 minutos Marca uno Tienen pelotas Marca, Marca, Marca Marca uno Marca uno El partido también. Ah, su ni así mete gol ese más malo. Marito, Marito. Un toco muy fuerte. ¡Raja, roja! ¡Oh, no juegas! ¡No 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 juegas! ¡Ya la última señor! ¡Ya la última! ¡Juera tú! ¡Juera tú! ¿Cómo le va a decir suena a Cochazo? ¡Juera! 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 ¡Ah! La barrera, la barrera. ¡Vamos los tocinos! Y la barrera. ¡Vamos los tocinos correctos! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡El Alfa, el Cholo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio! ¡No vale ese gol! ¡Cambio usted! ¡Cambio! ¡Cambio,zelf! ¡Cambio escrito! ¡Cambioished! ¿Qué? 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 ¿Por qué no yo temprano, Silvio? ¿Estás champeando? No, nada. Estás durmiendo. Sino que el sueño es sagrado, pero hermano. ¡Ah, ya! Claro, el sueño es sagrado. ¡Oye, el rey! ¡Oye, el rey! ¡Oye, el rey! ¿Eso es mío? ¡Oye, estás copiado, bro! ¡Oye, estás copiado! ¡Oye, te digo que es igual! ¡Oye, Ronnie! ¡Ronnie! ¡Pégase! ¡Oye, guajito! ¡Pero por un! ¡Pero por un! ¡Pero por un! ¡Saca negro! ¡Saca negro! ¡Esa 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20... Hay dos que no son streamers, son pendejos. ¿No? Él no juega streamers, y el streamers, y el 27, 20, 20, 20, 20. ¡No! Están figurando. ¡Vamos a marcar, chumbo! ¿Qué pasó? ¡Pero eso! ¡Aveme, mi señorato, que me déos fondos! ¡Oh! ¡Para ganar, para ganar! ¡¿O qué tiene?! ¡¿Qué? ¡Bota huaca! ¡Arra uno! ¡Aveme compré antes, ah! ¡No! ¡Pero mi morida! ¡Pero mi morida! ¡Pero mi morida! ¡Casi me vuela la dentadura! ¡Arra, la cabeza! ¡Mien, mien, mien! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Horra una! ¡Mien, mien! ¡Es una asesina! ¡Fégale! ¡Uuu! ¡Mierda! ¡Es una asesina! ¡Es una asesina! GOOOOOOOL Mierda Me da ganas de poder jugar Marca 1 Marca 1 Marca 1 Pase 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 Dime Mano Mano Está comprado Chaka, está comprado por un moño Vamos a cambiar de lugar Vamos, vamos Ay, ay, ay Que fiala tu equipo es pura streamer Veo Pura streamer, ¿te quieres? Jajaja 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 Jaja A la mierda Jajaja 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 ¡A la mierda! ¡A la mierda no viene! ¡Saque de Wanda! ¡Eso es Tardorio! ¡Bueno, ¡Bueno! ¡Bueno, Lachir! ¡Fue un monto! ¡Buenito! Oh, eso. ¿Quiere mi plaza? ¿Quiere mi plaza? ¡A la miercoles! ¿Qué mierda es eso, eh? Puta madre. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Ya, pecausa! ¡Ya! ¡Uy, bien! ¡Gol! ¡Bien, bien, bien! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol de Ninja! ¡Hala mierda! ¡Ya fue ella! ¡Adiós! ¡Qué! ¡Tres minutos tan rápido! ¡¿Qué? ¡Tres minutos tan rápido?! ¡Pendejo! pendejo ya pin pin uy esta armado ja ya falta me hace ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Entra la beba Ahí está la beba ¡Gol! 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 ¡Oye! Jajaja pelota que no la metas eres bien malo!!! Qué malo eres, mierda Ocha que eres bien malo, viejo Falcon, ya, la beba Mazocu, ninja Puta, madre La bomba Tienes más La barra, la barra Tienes más Ahí Qué malo ese chaca, huevón Oye, oye, oye 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 Oye Penal, penal, penal Penal Que lo patee chaca, pe Que lo patee chaca ¡Ven, ven, ven! ¡Corre! La barra, la barra, va a patear de mach ¡Mach! 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 Alguien va a perder la dentadura hoy día ¡Mach! Vamos, vamos, vamos ¡Mach! 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 Deme el fangolista Esperen, esperen ¡Mátalo! ¡Oye, sin odio! ¡Mátalo! Esperen, esperen No, yo lo hice ¿Ya fue, no? Si, ¿Mi mochila? No seas malo, pero como la vas a dejar estacar Tú no sabes, hermano ¡Qué raro! El que urbaniza gana ¡Piedras! ¡Otañojo, otañojo! ¡Otañojo! 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 ¡Papá! 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 ¡Así sí, ahora venga a πr unhappy Así se pasa, pasa, pasa Hoy se ha hambriento de mierda ¡Han hambriento! Ya toma, toma Danilo 3, 2, 1 Me encanta Código Timba Ya avisa, avisa Código me encanta Avisa, avisa Ya, ya Buenas notas Buenas notas Algunas palabras Danilo, Danilo El equipo campeón Ya saben que me la llevar Viste 2 goles, a quien se lo dedicas A mi mujer y a mi futuro bebito Buenas notas Eso va a estar armado Que raro Barbasa, perdón, Barbasa esa mierda Arregladazo, mano Arregladazo 2 Si o 2 Para que ha tenido la copa de San Juan de Urigancho Si se iba a quedar ahí 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 ¿Cuántos tiene? Buenos goles Faltó físico Si, me metió Yo soy como Neymar o Messi Tienen que meter patada para que no juegue ¿Ah? Espera, podemos declarar Gente, esto me parece una estafa El que elgonizó todo Me parece que ha comprado hasta el árbitro Hasta Xhaka Jugó para mí y se ha vendido este weón Me parece una pésima, pésima Yo creo que debimos ganar nosotros el equipo de Smash Pero bueno Así es, ¿no? Plata manda Oye Matutazo Matutazo Yara Estás preparado para todo Concha Sumare Eres mejor que el ron Oh, penales, pre-penales Oye Smash Estás malo, pe, ¿cómo vas a fallar ese guau? Oye, pero ¿por qué? Pero ¿por qué? Estás malo, pe, oye El árbitro ha cobrado 500 lucas por los bajos A ver Mira, así nomás A ver Ay, ay, ay ¿Y por qué no quería jugar? Es Maradona Ay, Sumare Míralo A ver ¡Chécalo! ¡Obsérvalo! ¿De qué jugador nos perdimos, weón? ¿De qué jugador nos perdimos, weón? Mira, es buen juego, weón Mira Mira Maradona 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 Uy Mira, mira lo que pasa Mira, te voy a enseñar lo que pasa Se hace un jugador que pasa a fútbol, mira A ver Chica Toma 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 Si así hubiera jugado Sim po, hermano, no te gustabas Ya Tienes bien encara de. ¿Cómo se llama? Mucho cigarro pe viejo Lo de mi extra cuatro Si, 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 si ahí, 6, 7at Up Macarius Macarius Que asco, aguanté de puta dos partidos y ya no pude más, weón Zafo Me jode tu luz bro No, mentira, mentira No, 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 tranquilo, estaba enfocado en Mr. Choco Lo rematas? Vas a perder, vas a perder Lo que pasa es que Si con Luquita presta me pede